Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. Calderón empieza a sentir el agua hasta el cuello y de plano el día de ayer se puso a rezar. Se puso ya religioso porque sabe que ya lo tienen cercado con este proceso de Genaro García Luna, tanto así que su propia familia ya lo está desconociendo. El día de ayer también se dio a conocer una publicación de proceso ya en contra del propio Felipe Calderón embarrándolo con este juicio de García Luna en donde ya el cuñado de Calderón, Juan Ignacio Zavala, y su esposa María Scherrer se empiezan a deslindar. Ya no quieren pues que los arrastren hasta el fondo. Y es que el día de hoy un nuevo testigo revela cómo le dio millones de dólares a Genaro García Luna durante el sexenio de Fox y durante el sexenio de Felipe Calderón. Cómo le hicieron en un autolavado en la ciudad de Guadalajara. Así, de esto vamos a hablar el día de hoy de todo este escenario. El presidente también habló sobre el juicio y su vinculación a Calderón y la situación legal del expresidente, en donde también se da otro anuncio importante. La destitución del jefe de la DEA en México vinculado a los grupos de traficantes en Miami. Sí, ahí es donde estaba Genaro García Luna. Así que la historia, la historia se pone más y más interesante. Así que les invito a que me acompañen durante los próximos minutos. Si les gusta el video, les invito a que se suscriban al canal y también les agradezco mucho ese like. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a arrancar con los rezos de Felipe Calderón, que el día de ayer se puso muy religioso, que causó también muchas reacciones justamente por lo mismo. Y saca lo siguiente. Evangelio hoy, Mateo 5. Dichosos los perseguidos por la causa de la justicia. ¿Por qué? Porque se dice perseguido. Porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos se harán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense porque su premio será grande en los cielos. Así es como se pone Felipe Calderón. Imagínense nada más. Pero bueno, él se dice perseguido. Un perseguido político. Perseguido, bueno, que va a terminar en el cielo. Ya ven cómo es. Pero esto es la reacción, la reacción a lo que se da el día de ayer, que es esta portada de proceso. Ahí aparece Felipe Calderón, todo despeinado, todo greñudo, con el poco pelo que le queda. Y dice así, expuesto por el juicio a García Luna. La huida de Calderón, la portada de proceso, que es la que aparece esta semana. Que dicen así, mientras su nombre sobrevuela en el juicio contra Genaro, Felipe Calderón obtuvo una autorización de residencia y trabajo en España al amparo de José María Aznar. Digo, esto no es nuevo, esto no acaba de suceder. Sin embargo, llama la atención que sea ahora cuando empieza ya proceso a darse cuenta de que existe esta información. Y ojo, aquí también hay que recordar, finalmente lo importante es que la dueña del proceso, María Scherrer, es esposa de Juan Ignacio Zavala. Es decir, es cuñada de Margarita Concuña, también de Felipe Calderón. Son la familia, pues. Y ya la familia le está dando la espalda a Felipe Calderón. Ya no quieren que los embarre y los hunda con ellos. ¿Por qué? Porque la situación se mira complicada. Se mira muy difícil para el expresidente porque, aunque todavía no sale su nombre, es muy difícil creer que todo lo que sucedió y todo el dinero que recibió y la operación de García Luna que trascendió más allá de la AFI y de la Secretaría de Seguridad Pública, haya pasado desapercibida tanto como para Fox como para Calderón. Y eso nos lleva al juicio el día de hoy, lunes, con un nuevo testigo. ¿Quién es este nuevo testigo? Oscar Nava Valencia, alias El Lobo Valencia, que lideró este grupo de Milenio y también perteneció al grupo de Sinaloa, señalando que él directamente pagó 10 millones de dólares a García Luna, esto para liberar productos que tenían retenidos en Manzanillo. Dijo que además de lo anterior, él contribuyó, además de estos 10 millones de dólares, con 2.5 millones de dólares para una cooperacha que varios líderes de Sinaloa hicieron para pagarle a García Luna por más información y protección. Esto en 2006. Esto en el sexenio de Vicente Fox. Él era clave, dice, para enfrentar a los demás. Nava dice que les era importante especialmente asegurar el control del aeropuerto de la Ciudad de México, que era el principal punto de entrada del producto que llegaba de Colombia, Venezuela, Ecuador y a veces Bolivia. Con esto también se confirma todo lo que sucedía ahí, finalmente al amparo del poder, donde supuestamente ahí los aeropuertos son los más vigilados. Bueno, pues resulta que sí lo son, pero en este caso se permitía que entrara y saliera de todo. Señala, al continuar con su declaración, Valencia dice que pese al pago de los 10 millones de dólares a García Luna, las cosas no salieron bien en Manzanillo, ya que la Marina decomisó su producto y la de Arturo Beltrán. Eso fue en octubre del 2007, poco antes de salir de la presidencia. Un mes después, perdón, de llegar, más bien de llegar Calderón a la presidencia. Un mes después de que Beltrán organizó una reunión en su casa en Cuernavaca, a la que fue García Luna, para explicarles lo que había pasado. Esto porque estaban muy enojados los colombianos por esta acción y querían 50 millones de indemnización. Pues querían que les pagaran esa lana porque ya no tenían el producto, ya lo había agarrado. Esto, al final, es del gobierno de Fox. García Luna les dijo que el problema fue el cargamento de cocaína de Valencia. No, ya fue a principios de Calderón, corrijo. García Luna dijo que fue el problema, fue que el cargamento de los Valencia y de Beltrán sumaba más de 20 toneladas, lo que había detectado la DEA desde Colombia y estaba plenamente identificado y avisaron a la marina en México. Por eso se dio la detención. Y dice, unos días después, García Luna le pasó a Beltrán y Valencia la información de Estados Unidos sobre la identificación del barco donde venía este megacargamento, para que estos pudieran probarle a los colombianos que el problema fue de ellos. O sea, que él no tuvo nada que ver. Valencia dice al jurado que mandaron copia del documento que les pasó García Luna a los colombianos para corroborar su versión. Y la ayuda de García Luna, dice, les ahorró los 50 millones de dólares que exigían. Es decir, ya no se los tuvieron que pagar a los colombianos. Les zafó, les ayudó de este problema con documentación oficial. Para esto, no fue la única vez que Valencia dice que le pagaron a García Luna. Hubo una segunda avanzada en 2008. También con Calderón. Cuando ya había una ruptura en este grupo de Sinaloa y Valencia, salió con Guzmán y el mayo luego de que Arturo Beltrán lo secuestró. Según esto, la reunión fue en un autolavado llamado Esteticar Wash en Guadalajara. Tuvieron que adelantarle 500 mil dólares a Cárdenas Palomino para que él y García Luna fueran. O sea, pagaba por Adelas. Porque además estaban de paso por la zona. Es lo que también señaló. El objetivo era afianzar la alianza con García Luna y que los apoyara a ellos y al grupo de Guzmán en vez de a los Beltrán Leiva. Según esto, García Luna le dijo que había sido un error de Beltrán aliarse con los Zetas y que él continuaría apoyando al de Sinaloa. Valencia dice que a cambio de ese apoyo, le entregaron ahí mismo en el autolavado una maleta con dos y medio millones de dólares más. O sea, fueron en total tres millones de dólares por esta reunión y el apoyo. El pago lo hizo su compadre Pino en el primer piso de la casa y ellos hablaron en el segundo piso. Pues entiendo yo después de la reunión. Por cierto, dice el lobo que la comunicación con García Luna y los otros ligados a este grupo siempre era con teléfonos Unifon y Nextel. Sobre todo porque, bueno, pues supuestamente no eran, eso es lo que se decía antes, ¿no? Que esos no los podían espiar. Y bueno, ahí termina el testimonio o cuando menos hasta ahora el testimonio. Entonces tenemos que cuando menos en estos pagos son 15 millones de dólares que habría recibido García Luna y que, bueno, finalmente él siguió operando. O empezó a operar para estos grupos en el sexenio de Fox. Y lo continuó haciendo durante el sexenio de Felipe Calderón. Yo aquí entiendo y creo que la situación es esta. Fox sabía lo que estaba haciendo García Luna y le dice a Felipe Calderón, mira, él está con estos acuerdos. Él tiene pacificado al país, entre comillas, porque estaban dándose los grupos. Pero ya dice, ya no te tienes que pelear con todos, ya nada más te tienes que pelear con unos. Y entonces Felipe Calderón le dice, ahora le va, lo voy a ascender. Lo hace secretario de Seguridad Pública. Y entonces ya con esto le da más influencia, más poder, más capacidad de negociación a García Luna con estos grupos. Por eso les decía yo, es muy difícil creer que no sabían ni Fox ni Calderón, porque al señor lo ascendieron. Es increíble y además es muchísimo dinero lo que recibió. La pregunta es, ¿dónde terminó? Porque sí se refiere que él tiene una riqueza inexplicable. Pero bueno, estamos viendo que todavía hay varios pagos ahí que tienen que ver dónde aterrizaron. Ahora, además de esto, en los Estados Unidos, en nuestro país también hay noticias sobre el caso de García Luna, que empieza a preocupar tal vez más al propio Calderón. Y es que hay una nueva, o se está tramitando una nueva orden de detención, justamente en contra del exsecretario de Seguridad aquí en nuestro país. La Fiscalía General de la República informó en un comunicado que se haya en trámite, aunque no se ofreció detalles sobre qué hay detrás de esta nueva orden de aprehensión. Un agente federal confirmó a AP que la acción es en contra de García Luna, quien fue secretario de Seguridad. Y la Fiscalía descartó que las acciones que se siguen en México estén involucrados o se vean afectados por el juicio que se está llevando en Estados Unidos. Sería la tercera. Hay que recordar que una de ellas es por el operativo Rápido y Furioso. Esa es la primera orden que ya tiene García Luna. El segundo de ellos también tiene que ver por contratos que hizo el gobierno de Calderón con empresas privadas para construir y prestar servicios a reclusorios federales, que también es algo que ha criticado el presidente López Obrador. Sabemos muy bien estos contratos leoninos que favorecen a estas empresas y que básicamente las han hecho multimillonarias con el paso de los años. Y a ese se sumaría esta tercera orden de aprehensión, de la cual todavía no se sabe exactamente bien a bien qué. No, no sabemos, pero pues lo que se ha investigado en México no son sus relaciones peligrosas, son sus manejos financieros. Y ahí también, pues en este caso y en los negocios, ahora no vaya a decir Felipe Calderón que tampoco sabía qué es lo que estaba haciendo su secretario de Seguridad. Ahora, el presidente habló de este asunto, del juicio y del propio Calderón, y sobre todo del rezo, en donde él se dice perseguido. Pues perseguido político, aunque pues ahí en los rezos no se habla de política, pero bueno, es el concepto que él quiere impulsar. Y se le responde al presidente, pues señalando que él, desde un principio, estuvo en contra, por ejemplo, del juicio en contra de los expresidentes. Esto es lo que señaló el día de hoy. Bueno, en el caso del expresidente Calderón, ya hemos hablado, se hizo una consulta, aunque la gente mayoritariamente pidió que se abrieran juicios en contra de los expresidentes de México. No se alcanzó el porcentaje que demanda la ley para que se llevara a cabo este proceso judicial. Eso fue lo que decidió la gente, decidió el pueblo de México. Yo ya en varias ocasiones he expresado que no es mi fuerte la venganza, desde que tomé posesión hablé del tema, que lo más importante era ver hacia adelante el que no se repitieran los casos de corrupción que imperaron durante todo el periodo neoliberal. Pues es lo que refiere el presidente López Obrador, o sea, no solo es el asunto que se está viendo en Nueva York, en los Estados Unidos, sino es el tema de la corrupción. Les digo, acá en México se está investigando esto y aunque no se quiera vincular o no quieran vincular a Calderón con estos grupos, pues sí se le puede vincular también con el asunto de la corrupción. Ahora, en medio de todo esto, el escándalo sigue creciendo porque resulta que en estos últimos días, en el transcurso de esta semana y con el avance de este juicio, también se hace una destitución aquí en nuestro país. Porque destituyen al jefe de la DEA en México. O sea, ya está fuera, lo corrieron, lo sacaron. ¿Y por qué lo sacaron? Miren nada más la información. Se destituyó discretamente este funcionario del más alto nivel el año pasado por contactos inapropiados con abogados de traficantes. El hecho es de que Nicolás Palmeri haya socializado y vacacionado con abogados de Miami que representan a estos personajes. O sea, allá en Miami, regresamos allá a Miami en donde vivía Genaro García Luna. No, esto debido también con información que pues ya se tiene actividades detalladas en registros confidenciales revisados por AP, que fue lo que finalmente provocó su caída. Entonces, también se da a conocer esta información. O sea, ya tiene tiempo, pero se da a conocer en el marco de este juicio y se dan a conocer las causas. En el entendido que también por ahí, pues ya tienen información de sí. Pues es que eso es lo que sucedía antes y sucede como lo estamos viendo ahora. Cómo estos grupos, estas agencias de inteligencia están vinculados con estos grupos. Cómo esto que Genaro García Luna hacía era avalado también por estas agencias de inteligencia que lo recibían, lo invitaban, le daban también acceso a información privilegiada, le daban estos documentos que él a su vez entregaba a estos grupos. En fin, una locura. Pero todos, todos sabían y todos se quedaban callados. ¿Por qué? Porque eventualmente también todos estaban embarrados. Entonces, la verdad es que el escándalo empieza a crecer. La bola de nieve se empieza a hacer poco a poco más grande. Y uno de los primeros que está en el camino de esta bola de nieve es este señor que ya se puso a rezar. Y donde su familia ya también le dijo, ¿sabes qué? Pues va solito, manito, porque nosotros, nosotros no nos vamos a hundir contigo. Y así las cosas, así está el ambiente familiar en la familia Zavala. Pues bueno, vamos a ver qué termina. Yo con esto termino, ahora sí. Así que gracias por acompañarme. Si les gustó el video, les invito a que se suscriban al canal. También les agradezco mucho el like y les invito a que sigan pendientes de los próximos videos. Y nos vemos a la próxima con mucha más información.